Los mejores navegadores web para Ubuntu Si estás buscando opciones a Mozilla Firefox, el navegador web que viene precargado en Ubuntu A continuación, encontrarás una lista con las mejores opciones y los navegadores más populares entre los usuarios de Ubuntu ¿Quieres conocerlos? Pues empecemos Mozilla Firefox, como te decía en la introducción Firefox es el navegador web que viene por defecto en Ubuntu Por sus características que lo convierten en uno de los mejores navegadores web que existen en la actualidad Es muy versátil, tiene infinidad de complementos y extensiones con diversas utilidades e incluye navegación privada Además de que es muy estable y rápido Sin duda, es una de las mejores opciones, pero si quieres probar con otros, espera que aún tengo cuatro alternativas más Te lo cuento Google XRome, si hay un navegador que no necesita mucha presentación, ese es Google XRome ¿Quién no lo conoce? Es el navegador por excelencia y es que como ventaja ante Firefox puedes sincronizar toda tu navegación con tu cuenta de Google Por lo demás, también es muy versátil y es que está cargado de extensiones y utilidades que nos pueden facilitar mucho las cosas a la hora de navegar A nivel de seguridad, podrás utilizar los clásicos bloqueadores de malware añadiendoles a tu navegador una vez instalado Opera uno de mis favoritos Opera es uno de los navegadores más seguros que vas a encontrar para Ubuntu Viene con servicio VPN con el que podrás navegar tranquilamente por internet mientras tus datos se encuentran a salvo Además, incorpora un bloqueador de malware dedicado y un bloqueador de anuncios que favorece que la navegación sea mucho más rápida en comparación con otros navegadores web Por otro lado, al tratarse de un navegador de código cerrado, no requiere de complementos ni extensiones Brave el navegador Brave es una de las novedades de estos últimos años que viene pisando fuerte y que se ha posicionado rápidamente como una de las mejores opciones a la hora de elegir un navegador web seguro para Ubuntu o cualquier otro sistema operativo Y es que Brave, al bloquear la publicidad y proponerla de forma optativa pagando a los que navegantes que opten por verla y también a los creadores de contenido en tu nombre Permite una experiencia de navegación mucho más limpia y rápida además de contar con unas características a nivel de seguridad únicas como es la conexión HTTPS segura y encriptada Vivaldi, finalmente, Vivaldi es un navegador web que si bien se parece mucho a Opera disfruta de características que le diferencian de Opera y de todos los demás Su punto fuerte es sin duda la flexibilidad así que si esto es lo que estás buscando y necesitas un navegador web que puedas personalizar al máximo, quizá tu opción es Vivaldi Personaliza completamente tu experiencia, desde la administración de pestañas a los atajos del teclado, marcadores, comandos, etc. Además, puedes tomar notas a medida que navegas por internet o hacer capturas de pantalla completa, etc.